Y todas las categorías tienen su lugar. Y hoy es el turno de Chacarita y de Atlanta. Dos vecinos de siempre, pero que hace 50 años ya no lo son más. La cancha que ocupaba Chacarita en el barrio de Villa Crespo ahora está ocupada por el equipo de Atlanta. Y los negros, los tricolores, se vinieron acá, al barrio de San Martín. Y hoy vinimos acá, ¿para qué? Para ver el duelo de hinchadas. Lo que tiene que ver con las tribunas. Porque en el aguante no hay prejuicios. Y pueden estar los negros y los judíos. Que el duelo es el de Chacarita y Boliviano En una villa tiene que vivir Tu hermana le borrea la cantera Tu vieja su papi y casa Martín Chacar, 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 chacar Chacar, no lo pienses más Ándate a vivir a Bolivia Toda tu familia está allá Que el duelo para que el duelo Chacar este año se va de la vez Aunque la policía siempre reprima La llena de él Alentando al furemero Soy de Chacar y tengo huevo Porque Chacarita es el campo de la vez Con paleta, con bolita Nadie la puede correr Es la hinchada de Chacarita Que le queda así Son las putas de la villa Son las putas de la vez Es la hinchada de Chacarita Que no para de correr ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!